Yeah, yeah, sé que no fui el mejor novio, no, no, no Pero las cosas tan claras, sí lo sé Pero quiero algo que sepas, te diré Que siempre te respeté A Dios le pido que te cuide Porque eres la nena, la única que amé La única que amé Pero nadie es perfecto Y yo lo acepto, sé que fallé Sé que fallé Tú no cometí mi error y eso hasta Dios lo sabe Pero tú no me perdonas, tú sabrás por qué Pero que Dios te cuide porque eres la única que amé Eres la única que amé, la única que respeté Pero insisto por el perdón porque yo quiero volver Pero sé que tarde y nada será como ayer Y aunque pase el tiempo sé que tú no eres seré Sé que tú no me has olvidado Jamás mis besos serán borrados Si tienes a alguien que te vaya bien Pero yo te amo y siempre te amaré Sé que tú no me has olvidado Jamás mis besos serán borrados Si tienes a alguien que no me has olvidado Si tienes a alguien que te vaya bien Pero yo te amo y siempre te amaré A Dios le pido que te cuide porque eres la única que amé La única que amé La única que amé Pero nadie es perfecto y yo lo acepto Sé que fallé Sé que fallé Tú no cometí mi error y eso hasta Dios lo sabe Pero tú no me perdonas, tú sabrás por qué Pero que Dios te cuide porque eres la única que amé A Dios le pido que te cuide porque eres la única que amé La única que amé Pero nadie es perfecto y yo lo acepto Sé que fallé Sé que fallé Tú no cometí mi error y eso hasta Dios lo sabe Pero tú no me perdonas, tú sabrás por qué Pero que Dios te cuide porque eres la única que amé A dónde se fue el amor que tú sentías por mí Sé que cometí un error pero no pa' qué me pagarás así Sé que tú no eres feliz y andas por ahí diciendo Viniendo que ya me olvidaste Pero no, no, no Las cosas nunca han sido así Sé que yo vivo dentro de ti Yo te cuide porque yo nací para ti Sé que tú no me has olvidado Jamás mis besos serán borrados Si tienes a alguien que te vaya bien Pero yo te amo y siempre te amaré Sé que tú no me has olvidado Jamás mis besos serán borrados Si tienes a alguien que te vaya bien Pero yo te amo y siempre te amaré Y yo soy Ace La carta musical, bebé Dímelo, Gerard Duarte Es tu boy Dímelo, papito El de la seis cinco Baby Yo sé que tú no me has olvidado 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 Yo sé que tú no me has olvidado